Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. A continuación. Caminando con Jesús. Canal 12. El canal de Sucre. Caminando con Jesús. Dice Jesús que está en el mar. No tengas miedo y extiende tu mano. Y con la mía te encontrarás. Un saludo especial a todos nuestros televidentes. Nos encontramos en Caminando con Jesús. 14 años evangelizando. Ya el programa pasa a esta franja de 14 años evangelizando, anunciando el nombre de Jesucristo resucitado. Padre Ainson, bienvenido. ¿Y cómo le va la vida? Te iba a decir que próximamente estaremos celebrando el quinceañero de Caminando con Jesús. Así que será una gran celebración con todas las de la ley. Dios mediante, claro que sí. De 14 al 15 eso se va rapidito. Totalmente. Un saludo también para todos ustedes, nuestros queridos amigos televidentes de este prestigioso canal, canal 12, desde el cual se emite este programa Caminando con Jesús, programa de la RCC, de la iglesia presente en Cincelejo. Así es, Padre Ainson. Y hoy nos encontramos desde la librería Agua Viva. Esta librería que se encuentra en Cincelejo porque usted puede incrementar, puede alimentar esa lectura espiritual, ese crecimiento espiritual. Viniendo aquí a la librería Agua Viva, aquí se encuentra lógicamente una literatura importante a la cual usted puede acceder y todo aquello que también le llame la atención en temas de detalles católicos, detalles cristianos, que usted pueda también regalar a otras personas. Padre Ainson, no hay nada como dar un detalle cristiano a otra persona. Sí, señor. Totalmente. Esto tiene una significación muy grande, muy importante, sea una imagen, sea un libro espiritual. Toda vez que esto nos ayuda precisamente a cultivar esa dimensión tan importante en nuestra vida, en nuestro ser personal, nos remite al señor. Claro que sí. Entonces, ya saben, desde la librería Agua Viva nos encontramos y vamos a desarrollar este programa que hemos dedicado de manera muy especial. Vamos a hablar entonces de las bienaventuranzas. Claro que sí, yo creo que ustedes en algún momento han escuchado también en algún texto bíblico por allá, recuerden en la Eucaristía, pero hoy vamos a ahondar un poquito más en esas realidades que están detrás para alimentar, para crecer en esta vivencia de la fe y que las bienaventuranzas nos ayuden precisamente a fortalecer el crecimiento con Dios. Y es nuestra primera emisión en este 2020, ¿no? Tan esperado. Estamos iniciando una nueva década, una década crucial en todos los aspectos de la vida de nosotros como seres humanos y como sociedad. Es nuestra primera emisión entonces de muchas que vendrán. Gracias a la compañía de ustedes y que a través de estos espacios igualmente ustedes se nutren. Es lo que buscamos, que juntos crezcamos. Y como ya lo anunciaba aquí nuestro hermano Alfredo, vamos a dedicar estos espacios subsiguientes, iniciando hoy al tema de las bienaventuranzas. Este texto tan rico que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en las Sagradas Escrituras. Pero primero, Alfredo, contextualicémonos, ¿no? ¿Qué decir como generalidades para que nos ubiquemos en este aspecto que vamos a empezar a tratar a partir de hoy? ¿Sabe, padre Edinson, antes de iniciar con ese aspecto que acaba de mencionar, el otro día escuchaba a una persona que decía no, pero entonces, como bienaventurados los que, los pobres, los que sufren. Es decir, había una lectura como de sufro y entonces sufrir es el premio. Eso me hace dichoso. Esa lectura es correcta. Es una interpretación completamente errónea. Por eso quise iniciar con lo que no son las bienaventuranzas, porque mire, créame, en muchos años que uno de repente va a misión, a muchos lugares, uno encuentra esas lecturas erróneas y entonces hay gente que sufre y que, mejor dicho, llora toda la vida y dice no, es que esto es lo que Dios quiere de mí, que yo esté sufriendo, esté llorando todo el tiempo, porque este sufrimiento va a ser premiado y sufre de verdad, verdad, como dice. Como una especie de exaltación al dolor, al sufrimiento, inclusive la misma opresión, para nada. Y terminan con problemas de depresión, problemas de tristeza, problemas de suicidio, justificando, digamos, lo que no es, sabiendo que Dios nos quiere felices. Exactamente. Efectivamente. ¿Dónde encontramos esto de las bienaventuranzas? Sabemos, a ver, creo yo, Alfredo y televidentes, que una de las primeras y grandes afirmaciones que hemos de hacer aquí es que este es el programa de Jesucristo. Este es el programa cristiano. El Papa Francisco, de hecho, en la audiencia papal que tenía en estos, a mediados de este mes de enero, decía que este es como el carnet de identidad del cristiano, las bienaventuranzas. Y, a pesar de eso, ¿sabes otra cosa que solemos hacer la inmensa mayoría de los cristianos, católicos? Es, antes que hablar de las bienaventuranzas, hablamos más bien de los mandamientos. Ok. Y como sacerdote, la inmensa mayoría de las confesiones son acerca de los mandamientos. ¿Ve? Y muy rara vez una persona llega al confesionario a confesarse teniendo en cuenta, teniendo como base, las bienaventuranzas. ¿Ve? En la misma catequesis de primera comunión. Así es. Lo que se enseña son los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, no es que esté mal eso. Es que tengamos que echarlos al olvido, desconocerlos. Pero no estamos caminando con nuestro carnet de identidad, como decía el Papa en estos días. Padre, cuando uno habla de bienaventuranzas, fíjese cómo abre diciendo felices, ¿no? Dichosos los bienaventurados. Y valdría la pena preguntarnos, bueno, ¿en qué consistirá esa felicidad o esa dicha de la que hablan las bienaventuranzas? Sí. Y el mismo Jesús ahí lo va desarrollando en cada una de ellas. Cuando Él habla, por ejemplo, hoy no vamos en este programa sino a dedicarnos a una, a la primera de ellas. Pero por decir algo, por mencionar una. Cuando Él dice, dichosos o felices los pobres en el espíritu o los pobres de espíritu, la completa. Da el porqué. Porque ellos verán el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Sí. Y de hecho el texto en Mateo 5.3, textualmente dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Porque como usted dice, Padre, el texto lo dice ahí en Mateo, porque es de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Dichosos. Exacto. Felices. Exacto. Ahí vamos a entrar ahora para tratar de tener más claridad al respecto. ¿Sí? Y darle la interpretación adecuada. Porque tal vez por esto, Alfredo, y queridos televidentes, es que muchos de nosotros, los cristianos católicos, como no las conocemos en su totalidad y profundidad, no hablamos mucho de ellas. No, realmente no es un referente frecuente. Más bien preferimos los mandamientos. Los mandamientos, pensaríamos que son más fáciles de mencionar, de recordar, de referir, ya sea inclusive en predicaciones, uno escucha también un poco más esa referencia. Sobre los mandamientos. Pero de repente nos estamos, Padre Edinson, perdiendo un tesoro. Total. Que no le hemos querido prestar atención en nuestra fe. Más aún, Alfredo, este es el tesoro. No es un tesoro, es el tesoro. Porque es que este es el programa de Jesucristo. Esto es lo que Él vive en su vida y es a lo que nos invita a todos los que creemos en Él también a vivir. Parte de lo que estamos conversando, se habla un poco que en el Antiguo Testamento es una forma de felicitación que supone la constatación de un estado de felicidad ya realizada o en plan de realizarse. Cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de los bienaventurados, en el Antiguo Testamento, esa es la connotación, ese es el sentido que se le da. Sí, tiene toda la razón. Es como un plan felicidad de Dios, un plan para la humanidad, un plan para el creyente. Pero tenemos que entender aquí, o más bien tener claro este asunto de la felicidad, que no es una cosa como efímera, como nos lo quiere proponer hoy la sociedad. Tú eres feliz en la medida en que compras y tienes no sé cuántas cosas. No es en ese sentido la felicidad, acá es en el sentido de la plenitud humana. Quiero agregarle una palabra, pseudo felicidades. Sí, señor. Creo que en nuestra vida cotidiana nos hemos enredado en pseudo felicidades y esta felicidad es la felicidad. Es decir, este proyecto es correcto. En este texto aquí hay un proyecto muy fuerte, muy serio, muy concreto de la felicidad que Dios nos ofrece y una felicidad concreta. Correcto. Sí, eso es felicidad, dicha, eso es lo que traduce bienaventurado. ¿Dónde encontramos las bienaventuranzas? Sería bueno, ojalá pudiera alguien, pudiéramos recibir en este momento una llamada, pero es un programa pregrabado. Pero, ¿dónde encontramos las bienaventuranzas? ¿En qué parte de la Biblia? Podemos respondernos. ¿Conoces las bienaventuranzas? ¿Cuántas son las bienaventuranzas? Así es. Entonces, para que nos ubiquemos, sabemos que la Biblia tiene dos partes, dos grandes partes, ¿no? Esto es un dato muy común. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las bienaventuranzas están, obviamente, en el Nuevo Testamento, ¿no? Y están en el primer texto del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo. El Nuevo Testamento comienza con los Evangelios. Y el primero es el Evangelio de Mateo. Ahí están las bienaventuranzas. También las recoge, pero en menor número, el Evangelio de Lucas. Porque es un Evangelio paralelo, sin óptico. Ahí, ahí entonces puedes encontrar las bienaventuranzas. ¿Y exactamente en qué capítulo? En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Entonces, ya sabemos que en este orden de ideas tenemos una Biblia que se divide en dos grandes bloques. En estos días, una vecina me decía, Alfredo, ¿cómo hago para conseguir una Biblia que no solamente tenga los cuatro Evangelios? ¿Cómo así? Claro, claro. ¿Cómo así una Biblia que no solamente tenga los cuatro Evangelios? Sí, porque es que yo, por ahí me han dado un librito y solamente trae los Evangelios, pero yo necesito los otros libros, me decía. Yo, claro, es que del Nuevo Testamento te faltan muchos y falta el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, me pareció interesante la curiosidad de poder comprender que la Biblia es ese conjunto de libros, ¿verdad? Que está dividido en Antiguo y Nuevo. Y en este Nuevo, en el capítulo 5, dicen que no hay quinto malo. Hay una expresión por ahí para que no se les olvide. Entonces, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que es el primer Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Exacto. Y esta señora tiene mucha razón, porque también se distribuyen Biblias, son libritos chiquititos, con solo los Salmos. Así es, y de repente puede generar, cuando la persona no tiene curiosidad por su formación, creer que es solamente eso y no más. Exactamente. Y eso causa unas lagunas allá espirituales que de repente pueden causar mucho daño en nuestro crecimiento en la fe. Sí, 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 totalmente. Entonces, es importante tener todos estos datos. A veces uno los da por supuesto. Uno como sacerdote o como laicos ya bien formados. Bueno, que a todas estas, Alfredo, fue casi cura, ¿eh? No es cualquier... Casi. Pero, pues, a veces uno da por supuestas estas cosas, pero no. Es más, la Biblia, ¿cuántos libros tienes? Y nos estamos quizá metiendo, tocando muchas generalidades, pero es importante que tengamos claras estas cosas, ¿no? Hay un elemento que quisiéramos seguir ahondando, dice, en el Nuevo Testamento se utiliza especialmente para designar la alegría singular que vive el hombre al participar de la salvación del reino de Dios. Es decir, ese dichoso, ese feliz, ese bienaventurado, en el Nuevo Testamento implica designar esa alegría singular. Pero es una alegría que está relacionada precisamente con el reino de Dios. Participar de la salvación del reino de Dios. Esto porque la primera palabra con la que inician todas las bienaventuranzas es esa. Dichosos, felices o bienaventurados, ¿no? Entonces, esto que acabamos de leer es la interpretación o el sentido que tiene desde las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de esa primera expresión. Porque lo que Jesús expresa es justamente eso. Dichosos, dichosos, dichosos. Esta es la connotación desde el Nuevo Testamento. Es la felicidad, decías. Del que participa, precisamente, de ese plan de salvación, del reino de Dios, perdón. Exacto. Y no hay cosa que dé más felicidad que eso. Yo creo que es la felicidad. Mire, en eso, Padre, uno va descubriendo cómo aquella persona que se encuentra, yo sé que muchos allá lo han vivido o lo hemos vivido en nuestras vidas, un desierto espiritual, un problema, una situación que no sabemos qué hacer, qué decidir, y acudimos a buscar a Dios y sentimos que esa presencia o esa experiencia de sentirnos salvados por Dios nos renueva, nos reanima, nos levanta. Esa felicidad solo Dios la puede dar. No hay otra, no hay más pseudo felicidades, no hay placeres inmediatos, no hay cosas materiales que pueda compararse con la felicidad que Dios da en nuestro corazón, que Dios da a nuestras familias, que Dios da a nuestro presente, que Dios permite sanar, inclusive, nuestra historia de vida. Esa felicidad de la que estamos hablando, por esos dichosos aquellos, ¿verdad?, que viven, experimentan y se abren a creer en ese plan de salvación de Dios. Exacto. Y por esta razón es que empezamos hablando precisamente de la primera palabra con la que Jesús abre su programa, porque se trata de un programa de felicidad, de dicha, de plenitud. Y desde las Sagradas Escrituras, mirando cuál es el sentido, qué es lo que connota y denota esta expresión de felicidad. Aquí, Padre, en ese orden, dice, en el Sermón del Monte, se trata de la declaración de un estado actual de felicidad plena. Actual, ¿eh?, actual. No es ni futuro, ni es pasado. Es actual. Eso es importante, muy importante. Entonces, este sentido de plenitud queda más explícito cuando vamos a Mateo 5.12, donde dice, alegrense y regocíjense, donde el primer, el primer verbo, precisamente, que utiliza aquí el texto, implica, denota un gozo interno, una manifestación también externa, pero hay un gozo interno. Efectivamente. El regocijo es interior. Cuando yo me regocijo, es esa felicidad interna que me invade. Y la alegría es la manifestación exterior de eso que tengo en mi interior, de eso que siento que vivo en mi interior. Ese gozo interno, yo creo que muchos también lo han vivido, pero uno descubre, por ejemplo, también en esa experiencia de Dios cotidiana, como la suya, como la nuestra, donde a veces vivimos situaciones como, fui a un congreso, fui a una eucaristía, me confesé, y siento un gozo interno que no puedo explicar. Ajá. Algo, 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 mire, es que yo llegué triste y salí totalmente nuevo, totalmente nueva. Es decir, las personas dicen que, es que no sé cómo explicarlo, pero mi vida ha cambiado. Sí, y esto además te hace como vivir o experimentar tu vida en una proyección, como lanzado hacia, ¿no? Es algo que no puedes contener, que no puedes detener, que te sientes que vas para allá, que vas más allá, vas para adelante. Padre, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos en Caminando con Jesús, 14 años evangelizando desde la librería Agua Viva. Ya regresamos. Ya regresamos. Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha, promoción limitada, apresúrate, aplica condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. Talento SAS, somos una empresa de servicios temporales debidamente constituida, reglamentada en la Ley 50 del 90. Desarrollamos actividades sin bienestar de todos los trabajadores y empresas. Nos encargamos de la selección, contratación de personal, asesoría en aportes al sistema de seguridad social, asesoría en sistema de gestión y seguridad en el trabajo. En el Parque Ecológico Yulimar, disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudad de la Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. En Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas. Y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Pinticas, con su nueva colección y diseños exclusivos. Bafina, Camels, Master y su línea exclusiva para primeras comuniones y bautismos. Pregunta por nuestro Plan Separe. Visítanos en la carrera 19, número 2173 o contáctanos al teléfono 281-2214 en Cincelejo. Pinticas te viste. Regresamos, estamos encaminando con Jesús, 14 años evangelizando el padre Edinson y este servidor Alfredo Romero. Estamos con ustedes compartiendo sobre el tema de las bienaventuranzas y estamos compartiendo también la importancia de tener en cuenta también, no solamente los mandamientos en nuestra vida, que a veces hasta ni nos sabemos los mandamientos. A veces, ¿cuántos son los mandamientos? ¿Cuáles son? Y empezamos a preguntarnos y a patinar. Pero cuando pasamos a las bienaventuranzas, a veces se nos olvida y hemos dicho que es un gran tesoro que nos lleva a la felicidad de Dios. Así es. Entonces, en esta especificación o clarificación del término o de lo que connota el término felicidad, que es con la primera palabra con la que Jesús comienza, este es su programa. Felices. ¿Qué más podemos decir de esto, Alfredo? Padre, una cosa. Habíamos hablado antes de ir al primer corte, que había un gozo interno, fruto de esa experiencia de salvación de Dios en mi vida. Pero también hay una, ese primer verbo, alegrense, implica precisamente ese gozo interno. Pero el segundo, que es regocíjense, implica también, el segundo, una manifestación externa. Es decir, ya no me puedo quedar con lo que vivo de manera personal, de manera interna, sino que tengo que expresar esa felicidad. Y por eso encontramos personas que dicen, no, yo vivo feliz con Dios. Sí. Y es que, precisamente, esa felicidad, esa plenitud que se experimenta con el Señor, nadie nos la puede quitar. Como dice aquella canción conocida también, y este gozo nadie me lo puede quitar. Y en este orden también, en la misma construcción que estamos hablando, en el sentido de alegrense y regocíjense, como lo dice en el capítulo 5, versículo 12, nosotros tenemos que descubrir también un sentido de plenitud, que se puede ver también, el 7 es la plenitud terrestre. Entonces, podemos, Padre, ya ir recordando, son 7, y la importancia del 7 como una plenitud, como un número bíblico, ¿no? Sí. Sí. A ver, las bienaventuranzas son 8 en general. 8, perdón. Sí. Esto, pero la cuestión es, así como el 7 en la vida terrestre, en nuestra existencia terrena, expresa, según el sentido bíblico, la plenitud, el número de las bienaventuranzas expresa plenitud también, pero esa plenitud justamente celestial, que no significa sacada de la realidad. Y esa es como la conexión que hay entre esto de lo que hablábamos ahorita, de la plenitud, de la alegría. ¿Por qué se siente alegría? Porque Dios nos da la plenitud. La alegría o la felicidad está relacionada aquí, según las bienaventuranzas, con la plenitud. La plenitud que solo nos la hace experimentar Dios. En ese orden, Padre, cuando una persona dice, yo me siento pleno en mi vida, es porque de repente se hace un balance, ¿no? Profesionalmente se está bien, con la familia, en el trabajo, hay una paz interior importante. Se hace un balance y la persona puede llegar a decir, no, yo me siento una persona plena. Pero ese proyecto que Dios nos propone implica también un reconocimiento, creer en que Dios hace posible que seamos personas plenas. Sí. Es Dios quien entra a la realidad humana y construye, renueva cualquier realidad que tengamos y de inmediato nos hace vivir esa plenitud con Él. De hecho, ese es el llamado que Él nos hace en esta existencia. Nosotros no vivimos aquí para perder el tiempo. No estamos aquí en esta tierra. Estamos aquí porque Dios nos llama a ser plenos. Y en eso yo creo que parte de esta experiencia es poder terminar ese programa y en oración, Padre Edinson, poder decirle a Dios que nos regale esa vivencia, ese gran tesoro, descubrir las bienaventuranzas en nuestra vida. Amén. Así es. Los invitamos entonces a ustedes desde ahí, desde donde nos están viendo en esta noche, para que oren con nosotros. Oremos con fe, pidiéndole, bueno, más que pidiéndole al Señor, abriéndonos. Vamos a abrirle nuestra vida, nuestro corazón, para que Él nos colme y podamos disfrutar de esta plenitud. Hagámoslo con fe. Amado Señor, aquí estamos, te manifestamos nuestra disposición y nuestra disponibilidad para Ti. Queremos que Tú nos colmes y nos ayudes a ser cada día más dichosos, más felices, a sentirnos plenos. Vamos a experimentar esa plenitud que sólo Tú das, esa plenitud que nos convence, que nos ratifica, que nuestra vida tiene sentido, que estamos en esta existencia terrena para algo grande a lo que Tú nos llamas. Aquí estamos, Padre. Llénanos a nosotros y llena también a todas nuestras familias. Amén. Amén. Bueno, estuvimos con ustedes en Caminando con Jesús, 14 años evangelizando desde la librería Agua Viva, que los espera con puertas abiertas para que usted venga y visite acá y adquiera sus artículos religiosos. Aquí en la calle, eh... ¿Diagonal a la catedral? Sí, cerquita de la catedral, diagonal prácticamente. Esta calle es la calle 19, ¿no? Exactamente. Es muy conocido ya. Arriba del almacén Pinticas, aquí queda Agua Viva. Un saludo entonces para todos. Que Dios los bendiga y los acompañe. Bendiciones. Chau, chau. Ya regresamos. Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha. Promoción limitada. Apresúrate. Aplican condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. Talento SAS. Somos una empresa de servicios temporales debidamente constituida. Reglamentada en la Ley 50 del 90. Desarrollamos actividades sin bienestar de todos los trabajadores y empresas. Nos encargamos de la selección, contratación de personal, asesoría en aportes al sistema de seguridad social, asesoría en sistema de gestión y seguridad en el trabajo, calle 25, número 16102, Barrio Cruz de Colorado, en Cinceleco, teléfono 281-2578, Talento SAS, empresa de servicios temporales. En el Parque Ecológico Yulimar, disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudad de la Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. En Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas, para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Caminando con Jesús No tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás